Son las tres y media de la mañana, estamos en Olivos y vamos a acompañar a Hugo a Villa Paranacito. Él juntó ropa y algunas estufas, libros en su verdulería. Hola Hugo. Hola Agustina, ¿cómo estás? Muy temprano. Buenos días, es tempranito y bueno, acá estamos terminando de cargar los últimos preparativos listos para salir. ¿Cómo surgió la idea? Y la idea surgió a partir de que por el negocio pasaba mucha gente pidiendo y con necesidades y un día vino una nenita chiquita que nos había pedido ropa y no teníamos nada para darle y le pedimos que pasase mañana. Pasa mañana le dijimos, al otro día vino, le habíamos juntado algo de ropita y después vimos que era tendencia el tema de los percheros que estaban en algunas provincias ya tomando la iniciativa y junto con mi esposa, con Mariela, dijimos ¿por qué no poner un perchero solidario? Solo empezaron a llegar las naciones de boca en boca, en las redes sociales y contentos. Bueno, colaboraron, la muestra está. Sí, por supuesto. ¿Cuántos kilómetros tenemos ahora? Y ahora tenemos aproximadamente unos 180 kilómetros para llegar hasta la prefectura que nos están esperando ahí. ¿Y ahí vamos a hacer un recorrido? De ahí nos desmarcamos y hacemos un recorrido que son aproximadamente unos 20, 25 kilómetros entre islas, que fue una zona de las más afectadas en los últimos temporales y terminaríamos en una escuelita, la escuelita número 14 de Arroyo Amancae. ¿Por qué Villa Paranacito? Villa Paranacito, conozco la zona de haber ido alguna vez, me gusta mucho la pesca y bueno, ya te digo, porque he visto que en el último temporal tuvieron casi 30 o 45 días bajo agua y gente que ha perdido todo y si bien han recibido ayuda, pero creo que nunca es suficiente. Es que ¿de dónde vino esa agua? Hugo, terminamos de cargar y si podemos... Dale, cómo no, buenísimo. Dale, te ayudo. Buenísimo. Bueno, Hugo, ¿dónde estamos? Bueno, Abus, llegamos a Villa Paranacito, ya nos están esperando la prefectura con las lanchas, listos para marcar y bueno, para cargar las donaciones y llegar a las familias terminando en la escuelita número 14 de Arroyo Amancae. Y bueno, todo lindo, listo, el día espectacular, así que recontentos. Bueno, descarguemos entonces. Vamos a descargar. Buen día, ¿qué tal? Hugo, esto se suma al trabajo de todos los días. Ustedes tienen la verdulería, ¿cuánto hace que tienen la verdulería? Ya hace 28 años. O sea, que en el barrio los conocen hace un montón. Sí, los conocen bien, sí. Entonces soy mi papá, después soy yo y bueno, tenemos un equipo de trabajo también en el local que nos ayudan con el perchero todos los días, entrarlo, sacarlo, preparar la ropa, armar las bolsas. Como verás, tenemos bolsas de diferentes colores. Sí, eso veía. Hay verdes, hay negras, hay azules. ¿Qué significa cada bolsa? Por ejemplo, las verdes tenemos todo lo que es ropa de mujer, las negras todo lo que es ropa de hombre y las azules todas para chicos. ¿Y qué pasa si viene alguien que ustedes se dan cuenta que no necesita una prenda y que no viene a dejar nada? Y bueno, nos acercamos y le explicamos de qué se trata la iniciativa y para qué es. Y bueno, no, por lo general la gente entiende y nos ha pasado, desde luego, entre tanta cantidad y la gente que pasa. Y nada, por ahí hay una persona que se baja de un vehículo de alta gama, una 4x4. A buscar ropa del perchero. Sí, tal cual. ¿Hay alguna historia de toda esa gente que ha pasado, más allá de la gente que vamos a conocer hoy, que haya pasado a buscar algo que necesitaba y que después siga en contacto con ustedes o que te haya tocado por alguna cuestión? Sí, me acuerdo de una persona, un muchacho joven, de unos 35 o 40 años, que me dijo que estaba buscando trabajo y necesitaba ir bien vestido, bien presentado a una entrevista de trabajo y nos vino a pedir si teníamos un traje y sí, desde luego en el perchero hay varios. Y bueno... Trajes también hay en el perchero. Sí, sí, y acá también debe haber guardado. Y se probó, le quedó bárbaro, se fue re contento y como la semana pasó, a darnos las gracias, a saludarnos y bueno... ¿Había conseguido trabajo? Había conseguido trabajo, sí. Bueno, llegamos a la escuela 14, aprovechemos a bajar algunas cosas, ¿te parece? Venimos con Hugo a traerles algunas donaciones que él juntó. Bueno. Ustedes la pasaron mal con las inundaciones. Sí, sí. Si bien el pueblo isleño tiene un espíritu muy fuerte, combativo y conoce el agua, conoce el río, no deja de ser muy duro, ya que se perdió económicamente, afectó muchísimo la región. Vos estás acá cuidando la escuela, pero en tu casa, ¿qué perdieron? ¿Cómo se vivieron esos seis meses? Acá hubo gente que perdió cosas, sí, porque les afectó mucho el agua. ¿Cómo la pasaron los chicos? ¿Qué les explicaban? ¿Cómo les decían que habían perdido todo? Los chicos que aprovechaban venir a la escuela, la pasaban bien, era el único lugar seco que tenían porque la casa no tenían patio, no tenían dónde estar, no tenían lugar tampoco, así que en la escuela aprovechaban, tenían un rato para jugar y todo. Estaban en contacto con los compañeritos porque en la casa no se podían juntar. Hay que seleccionar y repartir, hay media, hay calzados, hay de todo un poco. Te trajimos ropa que juntamos en Vicente López, en Berchero Solidario, y bueno, terminamos acá con el Guardacosta de hacer la recorrida. Espero que le puedas dar uso, hay ropa para bebés, para vos, no sé, para hombres también. ¿Cómo te llamás? Pamela. Pamela. ¿Estás sola Pamela? Sí. Salíamos del temporal, estuvieron muchos meses bajo agua y bueno, la verdad que poder llegar con ayuda para nosotros, representación de todo Vicente López, la verdad que es muy gratificante. Yo acá en nombre de todas las familias de la zona les agradezco mucho por haberse acordado de nosotros y gracias por todo lo que me ayudó. Gracias. Gracias.